¿Qué es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Qué es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Qué es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Qué es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? ¿Qué es lo que se dice? Mi nombre es Daniela Giselle Bolón de León, Maya Kekchi, tengo 15 años y hoy vine a una actividad a participar en el concurso de dibujo en el que teníamos que retratar algo sobre la cultura Kekchi. Lo que yo retraté aquí fue el mayijá que se hace, el señor sol y el fuego. Queremos seguir defendiendo todos los conocimientos de nuestra vida, nuestros conocimientos como hijos e hijas de la madre tierra, compartir y defender. Proponemos volver a la raíz, buscar nuestra unidad, caminar hacia el futuro con dignidad. Vivir como nación en un solo territorio, en un solo pensamiento, como pensaron nuestros abuelos y abuelas. Te besa a Kobanga Taberafaz, 9 de agosto de 2023. ¡Gracias! 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 Estamos siguiendo sufriendo esa opresión, ese abandono y ese desprecio por parte de un Estado que no nos ha representado históricamente. Hoy seguimos enfrentando la serie de persecución, de criminalización de líderes, lideresas que han defendido el territorio, que han defendido el agua, que han defendido nuestros recursos y bienes naturales. Tenemos índices de pobreza, de desnutrición en nuestro país. Todo eso lo que refleja es el abandono de un Estado que no nos representa históricamente. Como movimiento de tejedoras a nivel nacional y específicamente el movimiento de tejedoras de Taktik, la vida se teje y se defiende y lo estamos haciendo. Las tejedoras de Taktik e invitamos a otros movimientos, a otras tejedoras a que se sumen. La vida se teje y se defiende. La vida se teje y se defiende. se les diembre de la vida de la Iglesia. Pero él les daba que no se serviera en el padre de la Iglesia. El Hidro de la Iglesia es un gran maldito, que se le da el mundo a la iglesia. Se le da el mundo a la iglesia, que se le da el mundo a la iglesia. Si hay que decirle, hay que decirle que no son hijos de la tierra, porque le dan paso al ladino que esté, que esté en la iglesia, y que los hermanos están afuera, ¿cuál es el hombre que me deslizó? ¿sí?, ¿laуса es muy bien? Oye, los hermanos. Es decir, ¿qué es lo que nos ayuda? Pero, por lo menos, nos lo agradezco a las personas que nos pierden a mi hankara, a mi aterron, a mi aterron, a mi, y en casa es que y me licas la pinta o